Fernando Flores indicó que su salida se debe a los agravios e insultos que propinó Nuevoa a Vicente Tallano. La decisión es por la manera en la que el líder del partido, quien fundó el partido, se está convirtiendo en el enterrador del partido. Titanito Mendoza explicó que su salida es por desacuerdos con la forma de hacer política de la dirigencia. Me mantengo como asambleísta de oposición y en esa línea vamos a seguir en lo que resta de este periodo legislativo. Un partido que prácticamente perdió su brazo político con la salida de Vicente Tallano. Ambos asambleístas dijeron que se mantendrán en oposición. Vicente Tallano dijo que si continúan los insultos por parte de Álvaro Nuevoa, hará uso de su defensa. No es mi responsabilidad, bajo ningún punto de vista, que hoy el bloque del PRIAN lamentablemente se haya desgranado literalmente. Tampoco es mi responsabilidad que muchos de los directores provinciales de este partido también hayan expresado su voluntad de separarse del mismo. Decirle asambleístas que iniciaron su labor en la asamblea actualmente, la bancada se queda con dos, Lenin Chica y Luis Morales. En Quito con cámaras de Javier Aguilar para Mundo Visión, Andrea Samaniego.